Que onda amigos de youtube, aquí Mastashif El día de hoy estamos en una bandera que voy a hacer Que es de una pistola Una pistola por lo que tengo claro Empecemos el tutorial Materiales Vamos a necesitar una margarita Bolsa de tinta que se mata Que se consigue con un calamar Estandarte blanco Polvo de hueso que se consigue con Un hueso Y yedras que se consigue con los árboles de jungla O estos de pantano Nos ponemos ahora el crafteo clásico Ayuda de opciones, configuración Interfaz de usuario Y aquí nos aparece creación clásica Le apretamos que si Y ya van a estar con el crafteo Clásico que Que lo dice su nombre, el antiguito Ahora Ponemos primero que todo esto aquí Esto aquí vamos a hacer como uno de esas Margaritas Como estas pero Pero negra Una vez hecho esto Ay Una vez hecho esto lo agarramos Y Ponemos esto aquí Ponemos Las bolsas de tinta aquí Aquí y aquí Así como una línea Para tacharlo O algo parecido Ahora ponemos El estandarte ahí Ponemos Ponemos Tres de polvo de hueso Así como que Ven aquí ya está agarrando Como un poquito más de forma ¿No? Esto parece como las pistolas del car Bien malas pistolas Bien malas pistolas Ok Ponemos estos Tintes así Así Y así Y nos va a hacer como una escopeta O algo así Aquí Mientras ponemos Ponemos esto al lado Y esto aquí Como ven Da Muy buena pistola Parece Una pistola de estas Muy buenas Ya saben Lo saco del Ah si es cierto Me faltó algo Lo saco del Productions Ahorita me fijo Espérame Ah Este es el cofre Ok Agarramos esto Ponemos esto aquí Esto aquí Y el fin Uy Desagríamos la hiedra Ven Que ya nos hizo como Más chiquita La otra Parece escopeta Y esto está como que Más chiquita Bueno Espero que les haya gustado El video A ver Donde la colgamos Aquí tienen banderas Que no tienen estilo Para otras banderas Bueno Espero que les haya gustado No olviden de suscribirse Compártanlo con sus amigos Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós Ah Un saludo para Mis amigos del salón Que son Valeria Castro López Que me sigue No se me desde cuando Dijo que desde que empecé el canal Pero lo empecé desde 2013 Tomala Ok Y Con Kevin Acosta Que es un amigo Que también me está apoyando mucho Y Adiós Suscríbete Adiós Adiós